Hola amigo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy vamos a hablar de la debilidad de una mujer. Sí, ya sabemos que el hombre es el sexo fuerte y que la mujer es el sexo débil. Pero más allá de los músculos y la fuerza física, hay otra fuerza interior que controla todo. Y tú quieres saber cómo funciona esa fuerza de las mujeres para poder controlar mejor la situación o la relación entre ustedes. Quédate hasta el final del video porque a continuación te voy a decir cuáles son esas cosas que hacen que una mujer se afloje o que ceda más, que te dé su poder. Te voy a decir cómo conquistar correctamente a una mujer, a esa mujer que te interesa, que te gusta. Hola, si no me conoces, mi nombre es Linda y envío un video semanal con temas relacionados con las emociones, las relaciones de pareja, superación personal y más. Tú quieres saber cuál es la gran debilidad de una mujer para tú sentirte que estás más en control, ¿cierto? Bueno amigo, voy a intentar ayudarte, aunque no quiero generalizar. Te voy a decir las cosas que ustedes los hombres hacen que nos derriten. Otra vez, no a todas, pero a muchas mujeres, incluyéndome a mí. Listo, número uno. La seguridad en un hombre le da sex a piel, sin importar que él sea feo. Así como a ti no te gustan las mujeres inseguras ni regaladas, a la mayoría de nosotras, las mujeres, tampoco nos gustan los hombres inseguros ni los hombres regalados. A los seres humanos nos gustan las cosas caras. ¿Cuánto vales? ¿Por cuánto te valoras? ¿Un dólar? ¿Cien dólares? ¿Cien mil dólares? ¿Un millón? Tú cuestas el valor que te das a ti mismo. Vales mucho. Date tu valor, no te regales. Recuerda eso siempre. Hay unas gurús del amor por ahí que te van a decir que una de las debilidades de las mujeres es que tú le toques los oídos, que le beses los oídos o estupideces como esas. Yo tengo un mejor consejo para ti. Vamos hacia el número dos. El número dos es precisamente los oídos. Si quieres conquistar a una mujer, no es necesario que le llenes los oídos de saliva. No, solamente háblale bonito. Ya sea que le hables cara a cara o la llames por teléfono o le envíes mensajes de textos. Dale muchos elogios. No sobre su cuerpo, pero su personalidad. Levántale el ego. Hazla sentir interesante, importante. Eso a ella la va a conquistar mucho más que si le estuvieras dando besitos en el oído. Hay una gran diferencia. Número tres. Protección. Así como tú quisieras que tu mamá, tus hermanas, tus hijas estén protegidas y en manos de un buen hombre, así mismo el resto de nosotras, las mujeres, quisiéramos sentirnos protegidas con ese hombre que está a nuestro lado. Una de las más grandes debilidades de una mujer es un hombre protector. Para esto, él tiene que ser más fuerte que ella en algo, en lo que sea, pero en algo más fuerte que ella. Un hombre que, aunque sea pobre, le haga sentir que todo va a estar bien. No solamente con dinero se da protección. Puedes dar protección con un abrazo, con unas palabras de ánimo, de aliento. Como por ejemplo, estoy aquí para ti. Estamos en esto juntos. Todo va a estar bien. Número cuatro. Sentido de escasez. Eres un hombre seguro de ti mismo. Cuidas tu físico, tu imagen. Le activas el sentido por el cual ella, nosotras, nos enamoramos más. El oído. Le dices palabras bonitas, palabras que le levanten el ánimo y que la hagan sentir tu apoyo incondicional. ¿Ok? Pero antes de continuar y con todo respeto, amigo, te pido con todo mi cariño a ti. Solamente haz esto si tienes cariño hacia ella. No la vayas a llenar de mentiras solamente porque quieres conquistarla y después tirarla, como hacen muchos hombres. Te pido que uses estos consejos para bien. ¿Ok? Seguimos con el paso número cuatro. Dale todas esas cosas que te acabo de mencionar y entonces aléjate un poco. Y no estoy diciéndote que te vayas con otra mujer por unos días. No hagas eso. Porque nosotras las mujeres tenemos un sexto sentido. Y vamos a sentir, vamos a oler algo en nosotras nos dice si tú estás con otra mujer. Cuando digo que te ausentes un poco, yo me refiero a que te enfoques en otras cosas por unos días. Respira y déjala respirar para que ella no te asfixie o tú no la asfixies. Dale la oportunidad a ella de extrañarte y date tú mismo la oportunidad de extrañarla a ella. El espacio en las parejas es muy importante y necesario. Yo recuerdo que cuando yo estaba casada, bueno, ya sabes que él murió. Ya conté esa historia en otro video en donde hablé de 10 cosas que no sabías sobre mí. El caso es que cuando yo estaba viviendo con mi esposo, tuvimos momentos de estrés como toda pareja. Pero como él era un hombre de negocios, tenía que viajar por su trabajo. Él se iba por tres o cuatro días a hacer cosas relacionadas con el negocio y todo ese rollo. Yo me quedaba en casa con los niños y todo lo que eso envuelve. Aunque él y yo estábamos conectados, pero al mismo tiempo nos desconectamos un poco. Cuando él regresaba, era un motivo para celebrar porque se había creado la escasez. Nos habíamos dado el espacio para extrañarnos. El sentido de la escasez funciona mucho también con las parejas que no están viviendo bajo el mismo techo. Los novios, por ejemplo. Los novios hablan por el teléfono durante la semana, pero se mantienen alejados a la misma vez. Él le da a ella lo que ella quiere, que es que le hablen bonito al oído, aunque sea por el teléfono. Él le da a ella la seguridad de que se van a ver en un par de días. Él siempre le hace sentir a ella de que ella no está sola, que él está ahí para ella. Eso la hace sentir estable. Le da estabilidad, seguridad. Se siente protegida. No siempre es el dinero como muchos hombres erróneamente creen. Hay muchas parejas pobres y muy felices, y tú lo sabes. Hacerla sentir protegida, amada, la hace sentir fuerte en el mundo y débil ante ti. Ella se entrega a ti porque le estás dando todo lo que ella necesita para ser fuerte. Tú le das tu apoyo, tu protección, tu seguridad, intimidad, tu amistad, tu amor, tu amor incondicional. Hazla sentir fuerte. Súbele el ego. Amigo, si te quedaste hasta el final del video, te amo. Ahora te dejo con esta lista de reproducción para que sigas aprendiendo más. Gracias y nos vemos en una semana.